¡Hola cocinillas! ¿Qué tal estáis? Hemos vuelto al canal y se me ha ocurrido hacer un recopilatorio de recetas dulces para recuperar esas elaboraciones que se han quedado un poco tapadas en el buscador de youtube pero que son recetas muy exitosas, muy bien hechas, fáciles en general, ahora os iré explicando y que quiero que pues para suscriptores nuevos o para gente que nunca las ha probado pues que las vea y que las tenga ahí como recomendación para elaborar ahora que llegan estas fiestas. Os comento antes de enseñaros las recetas que he pensado en un top 6 para recomendaros sobre todo en el de cara a luciros, a luciros en fiestas, en reuniones o simplemente pues para que probéis a elaborar en casa con vuestros hijos y os comáis unos dulces exquisitos. Así que si os gusta vamos a comenzar. La primera receta de la que os voy a hablar es de las galletas de jengibre, una de las más exitosas en nuestro canal que en su día nos divertimos bastante haciéndola porque hicimos galletas con cara de meme y tonterías que se llevaban en aquella época hace mucho tiempo y que a la vez la gente felicita mucho en comentarios porque dice que las repite cada año y que salen muy bien, con lo cual es una receta bastante infalible. La saqué de un blog americano porque me pareció que era como pues la más fiel a este tipo de galletas pues típicas de las películas americanas en navidad y la verdad es que no es de las más fáciles pero tampoco es difícil los ingredientes están adaptados a ingredientes que podéis encontrar en españa y tiene su elaboración necesitáis hacerlas de un día para otro porque la masa tiene que reposar en la nevera pero si las hacéis os van a salir muchísimas y lo vais a poder las vais a poder regalar para quedar estupendamente si os toca ir a alguna festecita a reunión familiar o os las podéis comer y punto porque además bien guardaditas en seco aguantan un montón. La segunda receta que os quiero recomendar es el lingote de chocolate. Esta sí que es una de las recetas más 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 fáciles y con las que os podéis lucir mogollón porque si lleváis esto cuando se inviten a una casa como postre vais a quedar como auténticos reyes es una receta súper súper fácil lleva muchísimo chocolate frutos secos frutas secas y galletas y esta receta aunque lleva licor lo podéis omitir perfectamente e incluso si no os gustan las frutas secas como los arándanos y las pasas siempre podéis sustituir en cantidad por más frutos secos por ejemplo es una receta a la que se le pueden hacer muchas modificaciones y el resultado final va a ser igual de espectacular. La siguiente receta que os quiero recomendar son los polvorones caseros de almendra son una receta tradicionalísima de españa que sale súper súper bien y la satisfacción de hacer un dulce casero navideño en casa y con esta facilidad la verdad es que mola porque ahora todos los dulces que podemos comprar en supermercados en general llevan muchos aditivos muchas es y muchos azúcares refinados y como se dice industriales destrinas destrozas maltrinas de estas cosas cosas raras que no vais no van a llevar los dulces que vosotros podáis hacer en vuestra casa así que esta también es una receta súper recomendada que os animo a hacer la siguiente receta súper 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 fácil con la que os podéis lucir mogollón y encima podéis guardar en el congelador si os sobra son las trufas de chocolate esta es una receta perfecta para hacer con niños pequeños porque a los niños les encanta mancharse en las manos lo digo por experiencia y más si se trata de chocolate y los niños van a quedar encantados además os van a salir un montón y como ya os he dicho las vais a poder congelar y tener en el congelador para comer cuando queráis también son perfectas para llevar a una casa de invitado así que otra receta estupenda como penúltima receta os recomiendo la tarta mousse de turrón esta receta la hicimos hace un montón de años como recetas de recetas de recetas de recetas la hicimos hace un montón de años para o mejor dicho como aprovechamiento de lo que nos sobra pasada la navidad de turrones polvorones y chocolates entonces es una receta que tiene un poquito de elaboración porque hacer una mousse no es lo más fácil para un principiante pero si tenéis un poquito de experiencia o si seguís el vídeo a rajatabla no vais a tener problema de conseguir una tarta mousse de turrón con una textura súper 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 rica súper suave y que yo creo que tanto a vosotros como a quien la pruebe le va a encantar porque también es una receta estupenda y por último la más importante la receta estrella la mejor la que yo hago todos los años todos todos y me habéis dicho vosotros también en comentarios que las seguís haciendo año tras año y de hecho tiene comentarios actuales después de no sé si tiene ocho años la receta puede ser creo que la hice cuando mario era bebé pues el roscón de reyes el roscón de reyes yo creo que es el dulce de navidad en españa por excelencia no es tampoco una de las recetas más fáciles de hacer o mejor dicho no es la elaboración más fácil de hacer pero con mi receta con mi receta si lo es porque no lleva masa madre ni un proceso de elaboración excesivamente largo no sé si sabréis que cuando uno se dedica a elaborar masas de pan hay panes que si tienes que preparar una masa madre de días antes pues te puede costar más trabajo porque tienes que estar más pendiente durante más días pero con esta receta no vais a tener nos vais a complicar la vida con masas madres ni levados excesivos de varios días y os va a quedar un roscón auténtico y ahora os voy a contar un secreto esta receta la cogí cogí no se puede decir en todos los países esta receta la tomé prestada de una pastelería muy famosa de madrid en la que estuve haciendo las prácticas al terminar mi curso de cocina y restauración y si algo me gustó es que tiene toquecillos distintos en su elaboración como por ejemplo la nuez moscada que no son muy normales en otro tipo de recetas de roscón pero sin embargo le dan un toque súper súper especial así que si ya lo habéis probado sabréis que es un roscón que sale súper bien y si no os animo a que lo probéis porque queda delicioso se me ocurre comentaros ya para finalizar que si os apetece que hagamos un vídeo de dudas de otras recetas que sigáis o si queréis preguntarme algo relacionado siempre con la cocina podemos hacer un vídeo de preguntas y respuestas porque como sabéis del canal de maquillaje me gusta ponerme delante de la cámara y no me cuesta hablar me gusta mucho hablar así que si os apetece podemos hacer eso y si no os invito a que me dejéis ideas para recetas nuevas para grabar porque como ya he dicho al principio hemos vuelto al canal los niños están más mayores el que no lo sepa también tenemos un niño pequeñito además de mario de tres añitos que se llama gabriel y ya con tres añitos gabriel está ya un poco más sueltito ya me deja tener un poco más de soltura en la cocina y hemos decidido retomar los canales y nada más que espero que os haya gustado os dejo todos los enlaces en la cajita de información y por aquí por el vídeo con tarjetitas creo que caben sólo cinco tarjetas y he mencionado seis recetas pero bueno lo tenéis todo en la cajita de información así que os invito también a que os deis un paseíto por el canal recetas de cocina y nada más yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo